Esta noche en La Mira En exclusiva, fuertes declaraciones Gabriel Vásquez muestra ante las cámaras correos electrónicos de la viva de la banda ¿Ella iba a retirar esos cargos en contra tuya? Sí, exactamente, ella tenía pensado retirarlos en esa misma semana Además, continúa la investigación sobre la misteriosa muerte de Jenny Rivera Un avión no cae solo Un descenso programado Y también, vivir en un municipio azotado por el crimen y controlado por los Zetas No es nada fácil, mucho menos cuando se es el alcalde bronco Aquí quiero estar escondido, sin la gente voy a salir a la casa Y ahí va el alcalde bronco, el que se rajó Y más adelante, a los cinco años, sus tendencias femeninas lo delataron frente a su madre Y me dijo, yo quiero tener una vagina Y yo me sorprendí Además, creció en un barrio rodeado por pandillas Y pasó a ser diseñadora de grandes estrellas No importa donde vivo, yo puedo hacer high fashion Y no está en mi sangre ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más al programa En la Mira Con entrevistas exclusivas, experiencias únicas, historias humanas Que tocan lo más profundo de nuestro corazón Y como siempre, con la participación de destacados corresponsales Que se desplazan por todos los rincones de América En una de las zonas más golpeadas por el narcotráfico en México Surge un hombre decidido a frenar las acciones de los criminales Sin temor a las amenazas y dispuesto a defender su pequeño municipio Este personaje se ha jugado la vida en más de una ocasión Jaime Rodríguez Calderón apostó que con la ayuda de los jóvenes Podría deshacerse de uno de los cárteles más poderosos en Monterrey Y lo logró Mirtala Salinas nos cuenta la historia del que llaman El alcalde bronco Es ingeniero agrónomo y criador de caballos También es un hombre entregado a su familia Y hasta el año pasado, Jaime Rodríguez Calderón Era el alcalde del municipio de García, Nuevo León Un pueblo de 152 mil habitantes Localizado al suroeste de Monterrey Azotado por el narcotráfico Controlado por los Zetas De humilde cuna, pero de carácter fuerte Rodríguez de 54 años decidió postularse para el puesto Cuando se cansó de la violencia que lo rodeaba Si todos nos quedamos encerrados en la casa O si todos dejamos que a ver quién le entra Pues estaríamos peor Creí que podía hacerlo Y que finalmente A la maldad hay que enfrentarla con bondad Pero con carácter Su consigna electoral fue limpiar las fuerzas policíacas Al ser ellos los principales protectores de los Zetas La mayoría de la gente que Que protegía y estaba coludida con este cártel Pues eran gente de aquí mismo Son gente nacida aquí, crecida aquí Que finalmente les ganó la tentación De tener más dinero De generar poder a través del terror Y de la angustia de la demás gente Y aún así Decidió jugársela Sin imaginar que las amenazas Comenzarían el primer día de su campaña Ese día Vinieron a mi casa Destruyeron mi casa Desaparece mi hija de dos años Y no la encuentro hasta después de tres horas Pues totalmente se me derrumbó el mundo Porque a quién le gusta O quién va a soportar esto Yo soy un hombre de mucha fe Me permitió recuperarla Y dije los voy a enfrentar Y los voy a confrontar Desde ese momento El líder de los Zetas en la región Prácticamente le pisaba los talones Me llamó por teléfono Me exigió Ya no siguiera yo Diciéndole a la gente en las colonias Que yo iba a limpiar la policía Que yo iba a hacer las cosas bien Y me amenazó con matar a mi esposa A mis hijos Para que no quedara duda De sus intenciones El Piojo balaseó sus oficinas A pesar de las amenazas El candidato nunca se dejó intimidar Y después de una reñida campaña Fue elegido por el 46% De los votantes de García Además Se ganó el apodo del alcalde Bronco Durante el sexenio Del presidente Felipe Calderón Más de 30 alcaldes En diferentes partes del país Fueron asesinados Al negarse a pactar Con el crimen organizado Aquí quiero estar escondido Si la gente Voy a salir a la casa Y va el alcalde El que se rajó El que no le entró Bueno, así dicen de muchos Pero a los cuatro días De iniciar su gestión de alcalde Su director de seguridad pública El general Juan Arturo Esparza Fue asesinado en una emboscada En ese momento Me quedé impresionado Impactado Especialmente cuando descubrió Que seguían instrucciones De matarlo a él Y solo a última hora Cambiaron el blanco por Esparza Vamos a tener que hacer cosas Más duras Y más fuertes Porque si se atreven a matar A un secretario de seguridad Se van a atrever a matar A todo el mundo Consciente de que cada día Ganaba más enemigos Decidió trazar Una nueva estrategia Dije, necesitamos gente joven Gente que tenga conciencia De que van a tener Un país mejor Gente que no tenga La malicia y la maña De poderse vender Por mil pesos O cinco mil pesos En la quincena Al ver su compromiso El pueblo respondió Conseguí que una empresa Me regalara teléfonos celulares Y se los regalé a la gente Y la gente Le poníamos saldo Para que la gente Me mande mensajes Y vía mensajes Me informan De todo lo que pasa Así nació el grupo Llamado Águila Para contrarrestar A los halcones Soplones de los narcos Comenzaron a combatir El narcomenudeo Y los taxis piratas Y a desbaratar Las tienditas Entre otras cosas Y los ánimos Comenzaron a caldearse El 25 de febrero De 2011 Ocurrió el primer atentado Iba yo de García Rumba a Monterrey A una reunión Sobre la avenida Lincoln Afortunadamente Un amigo mío Me prestó Una camioneta blindada Nos encontramos Una camioneta Que venía Sobre el libramiento Y otras que venían Por el otro libramiento O sea nos iban a emboscar Cuando se nos juntan Nos empiezan a disparar Su chofer logró Sacarlo del fuego cruzado Pero al ver a sus escoltas En apuros Le exigió regresar Nos regresamos A cubrirlos Con nuestra camioneta Blindada Se cubren Y ya nuestros escoltas Empiezan a disparar Contra los delincuentes Mueren tres delincuentes Apresamos a dos de ellos No obstante Dos de sus escoltas Quedaron gravemente heridos Pero no todos En el pueblo Aplaudieron su valentía Según Carlos Valdés Conocido como Don Croni Por ser el cronista del pueblo Cuando cualquier político Tiene un atentado Lo primero que piensa la gente Como el vecino de al lado Es que andaba mal O sea no sabes tú Las circunstancias De por qué lo atacaron Algunos pensaron Que Rodríguez Se había vendido Y que se trataba De un ajuste de cuentas Y había desconfianza En la población De repudio Que ojalá Él lo hubieran matado Cosa que cambió En el segundo atentado Este sucedió Treinta días después Mientras revisaba Obras públicas Con su chofer Carlos Guevara Salimos de la colonia Y a los dos kilómetros Ya viniendo para acá Para la casa Estaba toda la carretera Acercada de camionetas Con gente armada Esperándonos Y va Que empieza la balacera Nos empezaron a tirar Volteo de nuevo Veo que los escoltas Vuelven a salir Y vuelvo a decirle Carlos Regrésate Están vivos Una vez más Ayudó a sus escoltas Aunque uno murió Y cuatro resultaron heridos Lo sentía como granizo Pero finalmente El blindaje De la camioneta Me ha protegido mucho Por eso La frase esa De que quiero más A mi camioneta Que a mi vieja Durante los tres años De su mandato Logró localizar A varios líderes Del cártel Y detenerlos Con la ayuda Del ejército Algunos de sus Archirrivales Murieron en enfrentamientos Tanto su esposa Adalina Teresa Como sus cuatro hijos Alejandro Valentina Victoria Y Emiliano Siempre estuvieron a su lado El sacrificio Muchas cosas De mis hijos De que Dejaran de ir a la escuela De que no tuviéramos Una vida tan normal Como la tienen todos Yo creo que valió la pena Por sus hazañas A Rodríguez Hasta corridos Le dedicaron Y actualmente En García Parece haber calma A raíz de los operativos Del alcalde Los Zetas Se fueron de la zona Aunque aún queda El cártel del Golfo El ahora exalcalde Pronto podría regresar A los reflectores Tiene planes De lanzarse Como candidato A la gubernatura Con una consigna Similar A la que manejó Como alcalde Pero ahora Con mayores dimensiones Y traigo la misión De limpiar una ciudad Y tengo la misión De limpiar un estado Y lo vamos a hacer Pero siempre Tiene a sus adversarios Presentes Y yo sé Que soy un trofeo país Como los cazadores Yo lo sé Aunque su periodo Como alcalde De García Nuevo León Terminó hace varios meses Jaime Rodríguez Calderón Sigue activo En su comunidad Apoyando la gestión Del nuevo alcalde Faltan más de dos años Para elegir gobernador Para elegir gobernador En Nuevo León Pero él dice Que ya comienza A prepararse Y lo hace Como siempre Dispuesto a todo Al regresar Jugaba con muñecas Y se maquillaba Con los cosméticos De su madre Yo le dije A mi mamá Que yo no me sentía Cómoda en mi cuerpo Y más adelante Los rastros De la tragedia Persisten en Iturbide Y la incógnita De la muerte De Jenny Rivera Sigue creando Especulación O sea Un avión No cae solo No, no Definitivamente Y también Lo que se esperaba Iba a ser La mayor reconciliación Entre Jenny Y Gabriel Su ex manager Nunca llegó Y tú Ibas a ser Parte de esos cambios Ibas a comenzar A trabajar de nuevo Con ella Yo en enero Comenzaba con ella Los chicos De la siguiente historia Guardan desde muy temprana edad Un profundo secreto A pesar de la vergüenza De ser descubiertos Prefieren la humillación A tener que vivir En un cuerpo Que consideran ajeno Hilda Gutiérrez Tuvo la oportunidad De convivir Con estos menores de edad Que le cuentan Por qué Cambiaron Los carritos De carrera Por las muñecas A los 16 años Amber Escobar Lleva toda una vida Luchando con un conflicto interno A los 12 años Yo le dije a mi mamá Que yo no me sentía cómoda En mi cuerpo Y que Yo parecía hombre Pero dentro De mí mismo No me sentía Como un hombre Su confesión No fue una sorpresa Total para Araceli Mesa Ya que desde muy joven Empezó a notar Que el comportamiento De su hijo Luis Era diferente Tenía dos años Tenía dos años Y yo cuando llegaba Del trabajo La miraba Que ya se había puesto Un vestido Ya se había puesto Un moño Ya bajaba Con zapatos míos Aún así No estaba preparada Para la pregunta Que le hizo un diciembre Cuando tenía cinco años Y Araceli iba manejando ¿Tú qué vas a pedir? Este De De navidad Y me dijo Yo quiero tener una vagina Y yo me sorprendí Y yo volteé Y le dije ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes De lo que tú me estás hablando? Y me dijo Sí mami Sí sé lo que es eso Yo quiero tener algo Como eso que tú tienes Así me señaló ¿Te gusta cocinar verdad? ¿Quieres darme? Para María Carvajal Las señales empezaron Cuando su hijo menor Recién aprendía a caminar Me robaba a veces Las pinturas Y se iba abajo de la cama Y se pintaba Sin que yo la viera Más adelante Vino su confesión Que Dios Se había equivocado Y que le había Puesto algo En el lugar Donde no No tenía que ir Y me dijo Que se lo quitara Le dije No, no Yo no puedo hacer eso Le digo ¿Qué tipo de ropa Te gusta usar Cuando van de compras Con tu mamá? Como Vestidos Y Faldas Y Zapatos Ante la insistencia De su hijo Su madre no vio Más remedio Que apoyarlo Y permitir Que cambiara Sus pantalones Por faldas También enfrentó A su marido Quien estaba Rotundamente En desacuerdo Si me sale Con Lo mato En Colima, México Donde entonces vivían Los familiares De Araceli Mesa No perdían La oportunidad De criticar A su hijo Un familiar mío Me dice Es que le falta Hacerse hombre Y le falta Que le pongamos Una buena cintariza Para hacerlo hombre Eso es lo que le falta En la iglesia Donde Luis era monaguillo El rechazo Era constante Había personas De la iglesia Que me dijeron Oye No, no, no Espérate Espérate Esto que estás haciendo No está bien Tú sabes que Dios No hace cosas torcidas Y es un engendro Del demonio Y tú estás creando Un engendro Del demonio La situación Llegó a un punto crítico Tras el asesinato De un niño homosexual En el pueblo Lo decapitaron Y lo tiraron En la playa Y yo recuerdo Que pues Amber tenía Como unos Cinco Seis añitos Y yo decía No, yo no quiero esto O sea Madre e hija Huyeron a San Diego California Pero los acosos Continuaron Fui al baño Y me preguntaron Eran como cuatro Y me preguntaron Si era gay Y yo les dije Que no Y luego uno Me agarró De las manos Y los demás Me empezaron a pegar Aunque se sienten Que están atrapadas En el cuerpo equivocado Ni Amber Ni Jasmine Quien ahora Tiene nueve años Se consideran Homosexuales Ellas padecen De una condición Conocida Como género No conforme Hasta la fecha No existen Pruebas contundentes De lo que puede estar Detrás de esta Confusión de género Pero al menos Una investigación Ha demostrado Que el problema Podría estar En la mente Un estudio Realizado por científicos Españoles En el 2011 Reveló que los cerebros De personas transgénero Eran más parecidos A los del género Con el que se identifican Que al sexo De sus genitales Esa certeza Ha llevado a algunos niños A tomar medidas drásticas Como Amber Quien a los 12 años Se cambió el nombre Legalmente Y empezó Una intervención Médica Para bloquear Su desarrollo Como hombre Hace algunos meses Empezó a tomar hormonas Mi voz Va a empezar A sonar más Como una mujer Mis senos Van a crecer más La piel De un hombre Es más gruesa Que la de una mujer Así que mi piel No va a ser tan gruesa Me va a dar La forma De una mujer Jasmine Con el apoyo De su madre Hizo la transición Cuando tenía Tan solo 6 años De edad Tuve que sacar Toda la ropa De los cajones Ponerlas en una caja Como quien dice Perdiendo un hijo Pero teniendo una hija Porque todo lo tuve que guardar Hasta las fotos Tuve que guardar Pero admite Que no fue fácil Enfrentar el escrutinio De sus vecinos Y conocidos La gente Que me miraban En la calle Y me decían Pero tú tenías dos niños Y le digo Sí Pero ahora tengo una niña Digo Mi niña Siempre se sintió niña Desde chiquita Y me decían Pero eso no es una decisión Que la tenía que tomar De grande Y dije Mi hijo no era feliz Este tipo de decisión Provoca la ira De Martín Bermúdez De la organización De valores tradicionales De la familia ¿Cómo es imposible Violarles los derechos De un niño O de una niña? No entienden Dos, tres años ¿Cómo van a entender? Es imposible Imposible Lo que más no mortifica Es que se les estén Administrando hormonas A tan temprana edad Son ratones de lavatorio Porque nomás Están viendo A qué punto pueden llegar Y realmente Se están mismo Endañando Los médicos Si les preguntas Ellos no tienen Algo concreto Que diga Sí Nacieron Niño Cuando es niña Las críticas Significan poco Para Amber y Jasmine Ambas sueñan Con cambiarse El sexo quirúrgicamente En cuanto cumplan La mayoría de edad ¿Tienes miedo De hacerte la cirugía? No tengo nada De miedo María Carvajal Sabe que para su hija Las pruebas más difíciles Están por venir Y me pregunto Cómo será el futuro De ella Como Porque incluso Me ha preguntado Mami ¿Yo voy a tener hijos? Y yo le dije No No vas a poner A tener hijos ¿Por qué? Me dijo Si soy una niña Sí Le digo Pero no tenés El cuerpo adentro Formado Para tener hijos Me dijo Yo quiero tener hijos Le dije Ok Al futuro La ciencia avanza mucho Le dije Quizás puedas tener tus hijos La cirugía De cambio de sexo Es riesgosa Y puede costar Entre 7 mil Y 50 mil dólares Aunque se desconoce El origen De la condición Y el número De personas afectadas Existen sí Universidades y empresas Con seguros médicos Que cubren estos gastos Y más adelante El ex manager De Jenny Se confiesa Y le manda un mensaje A la familia Rivera Que sin algo Los ofendí Les pido perdón Y también Hija de obreros Creció entre hilos Y pedazos de tela Pero el destino La llevó De las fábricas A las pasarelas Desde que estaba chiquita Estaba como en ese mundo De la moda Pero nunca sabía Cómo me iba a llevar A casi tres meses De la tragedia aérea Que terminó Con la vida De Jenny Rivera Amigos y empleados De la cantante Muchos se preguntan Si alguna vez Se sabrá Toda la verdad Fue sabotaje Falla mecánica O error humano Mientras las investigaciones Avanzan Nosotros viajamos Hasta México Para reconstruir Esos últimos minutos De vida de Jenny Y sus acompañantes Dentro de ese Pequeño jet privado Y otros aspectos Que se desprenden De aquel Fatídico día Estas son las calles De Iturbide Aunque a simple vista Parece cualquier otro Municipio de esta sierra Del estado de Nuevo León En México Iturbide Guarda un secreto Y un misterio Por resolver Desde el pasado Domingo 9 de diciembre A mi me pagan Por entretener A la gente Que se atreve A comprar un boleto Para vivir la experiencia De Jenny Rivera En concierto Entre taco y taco Mientras atiende Su pequeño negocio Melba Arredondo Nos cuenta Lo que recuerda De esa madrugada El turno Fue como de 3 a 4 De la mañana Y me levanté Diciéndole a mi nuera Que si no había sido Un tren Temblor de tierra Había sido Alguna bomba Que habían aventado Más adelante Todo el pueblo De casi 2.000 habitantes Se daría cuenta De la tragedia Que tenían en sus manos Comenzando por el alcalde José Antonio González Recibo una llamada De gobernación Donde estaba extraviada Una avioneta González recuerda Minuto a minuto Esa nublada Mañana del accidente Llamaba la atención Porque era Como muy triste Aunque nada Auguraba Lo verdaderamente triste Que se volvería Horas más tarde Donde está la realidad Y que información Se va a ir presentando Minuto a minuto Como para las 2 y media De la tarde Recibimos una llamada De un campesino Donde dicen Que hay ahí Una avioneta Ahí que se encontraba En el ejido Tejocotes Según González A pesar de que Los restos de los fallecidos Fueron extraídos Hace dos meses La presencia De Jenny Rivera Es palpable En el Tejocote Algunos aseguran Que sus canciones Resuenan misteriosamente En las noches Entre estas cumbres Nos encaminamos Hacia el lugar Con la esperanza De llegar hasta la cima Y hablar con Nazario García El pastor Que descubrió Los escombros De la nave accidentada Pero En un lugar Donde todos se conocen Nadie nos pudo Dar razón de Nazario Al parecer Desde la llegada De curiosos Y extraños Por estos parajes Todo se ha complicado Todo ha cambiado Las investigaciones Continúan Pero fueron interrumpidas En las últimas horas Ya que Un incidente Con el comisariado Del Ejido La Colorada Aquí en Nuevo León Donde hubo Detenidos Y golpizas Obligó a cerrar El acceso directo Al lugar de la tragedia Una de nuestras cámaras Alcanzó a subir Dos días antes De que cerraran El acceso Y esto es Lo que queda De aquella escena macabra Unos pedazos De vestido En una rama Papeles Piezas de fuselaje Retorcidas Una cruz Con la gorra De Jenny Y muchas preguntas Muchísimas El comandante Juan Manuel Bardazano Uno de los grandes Expertos De la aviación mexicana Piloto E instructor Condecorado Conoce muy bien El Learjet 25 Un ala muy corta Con motores Muy potentes Tenía prácticamente Un ascenso vertical Aunque no está Participando En la investigación Oficial Sus más de 20 mil horas De vuelo Y experiencia Como asesor De aviación Lo hacen dudar De que el accidente Tuviera algo que ver Con la edad Del avión Construido En 1969 Si el avión Tiene su tarjeta De aeronabilidad Es más Alrededor del mundo El DC-3 Que es un avión De la segunda Guerra mundial Pues muchos Siguen volando Con transporte público Bardazano Llegó a conocer Al capitán Miguel Pérez Soto Piloto principal La noche De la tragedia Y nos asegura Que a pesar De su edad No tiene duda De su capacidad Creo que era Uno de los pilotos Que tenía más horas De vuelo En ese tipo De avión De Lear Es un avión Que lo voló Más de 40 años Aún así Concede Que hubo Una infracción La ley Es muy clara Piloto De transporte Público El límite De edad Son 65 Otra infracción A las reglas De acuerdo A la comandancia Del aeropuerto De Monterrey Fue que tanto El piloto Como el copiloto Llevaban más De 19 horas Consecutivas De vuelo Lo cual Viola Las 10 horas Permitidas La fatiga Del piloto Puede afectarlo Pero el piloto Venía volando El avión En condiciones Normales Llegó Su nivel De crucero O sea Pudo haber sido Como se comentó Por ahí Que el piloto El más viejo Tuvo un ataque Al corazón No Muchos pilotos Han tenido Ataques Al corazón Han muerto En vuelo El copiloto Lo aterrizó Por muy joven Que fuera el copiloto En este caso 21 años Alessandro Torres Le hubiera dado tiempo De reportar a tierra El problema médico Del piloto principal Y esa noche No hubo Ningún intento De llamada En cuanto a la teoría De sabotaje El capitán También la descarta Un avión Un avión No caes Un descenso Programado Hubo un descenso Programado No es un avión De que Hay estallado En el aire Que desapareció En el aire Hay muchos fragmentos Hay muchas Muchas Mucha evidencia Que tiene la autoridad Esta es la evidencia De la que habla Bardazano Los restos De la nave En la cima De la sierra Fueron hallados En un radio De 300 metros De haber explotado En el aire Ese radio Sería de kilómetros Hasta la información Que tenemos ahorita Yo lo personal Es un descenso De emergencia Esta es la teoría Del comandante Bardazano El avión Learjet Despega a las 13 en punto De la madrugada Del aeropuerto De Monterrey Y a 67 kilómetros Y después De haber alcanzado El nivel de crucero De 28 mil pies Se da una Despresurización Y el piloto Pone la nave En 45 grados En descenso ¿Tú crees Que tuvieron tiempo Ellos de ponerse La mascarilla? Yo creo que sí Porque si no No hubieran podido Ser el descenso De emergencia Lo que no queda claro Es porque Después de un supuesto Descenso La nave No se estabilizó Sino que siguió Cayendo Prácticamente en picada Este es el punto Donde desaparece Del radar Y el impacto Con tierra Fue a solo Un kilómetro La caída Tuvo que ser De más de 45 grados Eso es lo que Tendrá que descifrar La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes De México El único organismo Oficial A cargo De esta investigación Las conclusiones De la investigación Oficial Podrían demorar meses Mientras tanto Las familias De algunos De los otros pasajeros Han contratado A un experto Mundial En accidentes Aéreos Para realizar Su propia investigación Que les pueda ayudar Con la demanda Que han entablado Contra la empresa Que es dueña De la aeronave Al regresar Entonces yo quiero Preguntarte Claramente Y directamente ¿Tú le robaste En algún momento A Jenny Rivera? Y más adelante Sin dinero Para pagar Una niñera Los padres De Johanna Se la llevaban Al taller De costura Ahí se tenía Que estar Las 5 o 6 horas Pero como la ponía Con una tijerita Hasta recortando tela Ni sentía el tiempo Desde su trágica muerte Pocos han dejado De hablar De Jenny Rivera Pero Gabriel Vázquez Quien por casi 10 años Fue su manager Y alguien muy cercano A la cantante Ha guardado Silencio absoluto Y ahora Por primera vez Y en exclusiva Vázquez Se sentó Con Mirka Delianos Para contarle Los últimos secretos Que compartió Con la diva De la banda Después De una amarga Pelea Sobre dinero Yo soy su señora Y mucho Me ha costado Se dice Que detrás De un gran hombre Hay una gran mujer Y detrás De una gran artista Estuvo este hombre Gabriel Vázquez El último manager Oficial De Jenny Rivera La diva De la banda Si íbamos A donde fuéramos Ella nos daba un paso Si yo nos daba junto con ella Y si nos equivocamos Nos equivocamos juntos O sea Era algo Era algo muy 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 fuerte Es la primera vez Es la primera vez que Gabriel Vázquez Aparece en público Desde su separación laboral Con Jenny Y desde el trágico accidente Que le arrebató la vida A la cantante ¿Por qué has decidido Hablar ahora? Yo no había hablado Porque no había querido Pero yo creo que si Algo que fue tan público Tenía que terminar También en público Tenía que saberse que Jenny y yo tuvimos Una reconciliación Y que llegamos a ser Lo que éramos antes Que éramos los mejores amigos Gabriel trabajó con Jenny Desde el año 2001 Hasta el 2011 Juntos crecieron Hasta el estrellato Y conquistaron Fama internacional No se puede explicar La carrera profesional Y el éxito De ella De Jenny Rivera Sin hablar de Gabriel Vázquez Pepe Garza Reconocido experto En la música regional mexicana Fue testigo de esta aventura Entre el artista Y su manager El conocimiento Que él tiene De la carrera De Jenny Rivera Y de ella misma Es incomparable Pero como en toda relación Llegaron los problemas En abril del año 2011 Jenny acusó públicamente A Gabriel De haberle robado Alrededor de un millón De dólares No me dio oportunidad Este Me borró De su BBM Me borró De su teléfono No tuve Nunca un derecho De réplica De hablar Siquiera De decir Sabes que Dame la oportunidad De demostrarte Que es mentira ¿Por qué? Le han de haber llenado La cabeza De cosas Que tal vez Ella no quería Escuchar Ella hizo fuertes Declaraciones A la prensa En donde acusó A su manager No solo de robarle A ella Sino también A su familia Yo quiero preguntarte Claramente Y directamente ¿Tú le robaste En algún momento A Jenny Rivera? Yo no le robé Nunca le robé Nunca agarré Un peso Que no haya sido mío Jenny presentó Una denuncia Ante el comisionado Del trabajo En California Contra su ex empleado Por no poseer Licencia De representante De artistas En California La verdad Me cambió la vida Por completo Saber que te estás Peleando con tu propio Con tu propio hermano Con tu Con tu Con tu propio tú Cómo estar peleando Eso fue lo Lo más triste De todo esto Y perdiste dinero Obviamente Sí me afectó En ese aspecto Sí me afectó Porque sí tenía Varios prospectos Para trabajar Y simplemente Se hicieron para atrás Muchos Se empezaron a retirar El 4 de octubre Del 2012 Tras enterarse Que la diva De la banda Había tomado La decisión De divorciarse Gabriel Le envió Un correo electrónico Para expresar Su apoyo Incondicional E inesperadamente Jenny Le respondió Me dice Que gracias Por pensar en mí Por estar En tus oraciones Me dice Te sigo queriendo Y te extraño mucho A mí Se me salieron Las lágrimas Al ver Ese Correo Muchas personas Se Que se preguntan Que cómo es que le hago Gabriel nos muestra En exclusiva Esa cadena De correos electrónicos Entre él y Jenny Y los textos Que se enviaron Desde octubre Hasta el 7 de diciembre Dos días Antes del fatídico Accidente Las direcciones De estos correos electrónicos Fueron corroborados Por personas cercanas A Jenny Y nos confirmaron Que en efecto Pertenecían a la cantante Ella también te dice En el correo Que quiere ser tu amiga Que te extraña Y que te ama Como a un hermano Incluso mucho más Que a hermanos de sangre ¿Cómo te hizo sentir eso? Guau Pues imagínate Eso A mí me desbarató Mirka Porque yo sentía Y siento lo mismo Por ella Gabriel asegura Que en diciembre Jenny le comentó Verbalmente Que lo quería De vuelta En su equipo De trabajo Su plan era Que ella se ve Dedicar más A la radio Y a la televisión Y ya no iba A trabajar Tanto en shows Entonces Ella quería Que su banda divina Que fue la banda Que la acompañó Por muchos años Quería que la banda Fuera autónoma Y quería que yo Me dedicara A cuidar La banda Para que la banda Tuviera trabajo Por sí sola Y cuando ella La necesitara Utilizarla Según estos textos Jenny y Gabriel Se encontrarían En Los Ángeles En el concierto De Gloria Trevi Para aparecer juntos Y hacer el anuncio Oficial a los medios Ese día 12 de diciembre Nos íbamos a juntar Primero que nada Porque ella Iba a hacer cambios En su equipo De trabajo Y tú ibas a ser Parte de esos cambios Ibas a comenzar A trabajar de nuevo Con ella Yo en enero Comenzaba con ella ¿Qué dijo ella Acerca de la demanda? ¿Cuál era el plan? Simplemente se iba A parar Porque se iba a hacer Una limpieza de todo ¿Ella iba a retirar Esos cargos En contra tuyo? Sí exactamente Ella tenía pensado Retirarlos Pero el fatídico accidente Se cruzó tres días Antes del encuentro Cuando Gabriel Le escribió a Rosy Rivera Hermana de Jenny Para darle su pésame En este correo Se ve que Rosy Le responde Que sabía Que él y Jenny Estaban en comunicación Sin embargo Le pide tiempo ¿Has escuchado algo más De la familia? Yo ya no tuve acercamiento Inclusive No me llamaron Para que yo fuera Al servicio Yo quiero pensar Que fue porque Tenían mil cosas En la cabeza Tenían un dolor Inmenso Como yo lo tenía Quisimos hablar Con Rosy Rivera Sobre las declaraciones De Gabriel Pero nos respondió Que no está preparada Para dar entrevistas Si tuvieras A la familia De Jenny Ahora frente a ti ¿Qué le quisieras decir? Que me duele mucho Lo que ha sucedido Que a mí me hace mucha falta Como a ellos Y quisiera decirles Que si en algo Los ofendí Algún día Que les pido perdón Que me vieran Como Jenny Me vio Al último No cuando peleamos Sino que hiciera Que me vieran Cuando arreglamos Y reconciliamos todo En cuanto al resto De los correos electrónicos Los textos ¿Planeas en algún momento Contar aún más? Escribir un libro Yo no quisiera Tocar más el tema Así no es necesario Hoy en día Gabriel Vázquez Ha reanudado Con fuerza su carrera Su nuevo artista Rosendo Amparano Se encuentra En las primeras posiciones En las listas De popularidad En México El futuro le sonríe Pero el pasado No lo olvida El otro día La soñé así como En un agua Muy quieta Así como En un mar así Pero el mar calmado Con sus hijos Y platicando Muy relajadamente Muy en paz ¿Qué le dirías Si la tuvieras Enfrente ahora? Que me hace mucha falta Me hace mucha falta Mi amigo Si algún día Gabriel Vázquez Decide contarlo todo Solo el tiempo Lo dirá Sin embargo Él asegura Que tiene en su poder Muchos más Correos electrónicos Y textos Escritos por la misma Jenny Rivera Días antes de su muerte Al regresar De vender ropa En mercados Ahora Ya diseña Reconocidas tiendas Y artistas De Hollywood Todo lo que pasa En mi vida Siempre estoy como Wow, wow, wow Desde los talleres De costura En los callejones De Los Ángeles Hasta las pasarelas De modelaje En París La carrera De Joana Hernández Ha crecido Vertiginosamente De familia humilde Y fe Inquebrantable Esta joven Pareciera llevar La costura En la sangre Y a pesar De su corta edad Ya compite Entre los grandes De la alta moda María Paula Ochoa Nos entrega La historia De esta gran diseñadora A los 26 años Se codea Con ricos Y famosos En las pasarelas Del exclusivo Mundo De la moda Y viste A celebridades Como Gloria Trevi Y Paulina Rubio El lápiz De Joana Hernández Parece bailar En el papel Mientras hace trazos Que en segundos Se convierte En creativos diseños Diseñar Para Hallamontana Para Walmart Para RBD México Y todo empezó A los tres años En las calles Del centro De Los Ángeles Donde sus padres Trabajaban En talleres De costura Y él quería saber Qué estaban haciendo Y yo les preguntaba Qué estás haciendo Le ayudando a mi mamá Pasando las bolsas De los pantalones Y haciendo cosas así Su madre Gladys Hernández Dice que se llevaba A Joana A la fábrica De mezclilla Porque no tenía Con quién dejarla La ponía en una cajita Como tenía Como tres años Que ya caminaba Y ahí se tenía Que estar las cinco O seis horas Nomás la llevaba Al baño O a comer El ratito Del break Pero como la ponía Con una tijerita Hasta recortando tela Ni sentía el tiempo Eran tiempos difíciles Para Gladys Y su esposo José Inmigrantes salvadoreños Tenían tres hijos Y una casa Que pagar En Compton Territorio de pandillas Y crimen Aunque estaba cansado Él siempre se ponía Hacer chistes Y mi mamá también Cuando cosía Se ponía a cantar Y chismear Con sus amigas Entre pedazos De tela Joana descubrió Su pasión Y cuando llegó El momento De graduarse De la preparatoria Y elegir carrera Le dio La gran noticia A su padre Yo quería Que estuviera Para enfermera Pues yo pensando En que Una carrera Que haya trabajo Porque me enfermería Y trabajo Pero entonces Dijo ella Que no Que diseña Con muchísimos sacrificios José Logró Escribirla En el prestigioso Instituto De Moda Diseño Y Mercadeo De Los Ángeles Conocido por sus siglas En inglés Como FIDM Fuimos Y me dijeron Son dos años Veinte mil cada año Entonces le dije yo Pues aquí estudiar Yo lo que voy a Refinanciar la casa Y voy a pagar Entonces sacamos Un préstamo Al banco Y así pagué yo La escuela De ella Mientras estudiaba También vendía ropa Con su padre En los mercados De las pulgas O su admites Allí conoció A su novio Ignacio Rodríguez Desde la primera vez Hablé poquito Y luego Regresé la semana Después Y hablé más Y como por dos meses Estuve haciendo eso Comprando ropa Más ropa Que Que necesitaba yo El talento De Johanna Pronto se dio A conocer A los pocos meses De haber ingresado Al instituto Tuvo su primera Entrevista De trabajo El señor me dijo Que Mi portfolio Se mira como diseñadora Que es muy creativo Y dijo Sabes que tengo Esta oportunidad Lo puedes hacer Y sin experiencia Yo nomás Diciéndole Que trabajaba Mis papás En Mezclía Y esta compañía Es de Mezclía De la noche A la mañana La hija De costureros Se convirtió En la directora De diseño Para los famosos Bebina Jeans Mi primer trabajo Yo no sabía Que me iban a pagar Ni pensaba Que me iban a pagar Yo nomás Estaba super happy Que tenía la oportunidad A los 19 años Pasó a diseñar Para tiendas Tan importantes Como Walmart Y Macy's Y con los frutos De su trabajo Tenía muy claro Lo que quería hacer Lo primero que hice Dije Oh my gosh Voy a comprar Un carro Para mi papá Porque mi papá Tenía un carro Muy chistoso Muy viejito Y dije Yo imagínate Si me compro yo Un BMW Y mi papá Con un carro No tan bonito Dije no Primero le compro A él Al de él Y después el mío Era un Mercedes Benz Nuevecito Y sabes que mi papá En vez de estar super happy Se enoja Y me dice ¿A dónde está mi carro? Aunque ha viajado Por todo el mundo En los últimos años Trabajando con grandes marcas Y haciéndose más famosa Sigue viviendo Con sus padres En la casa de siempre No hay nada mejor Que estar en casa Porque yo Yo estoy en los hoteles Super bonitos Pero estoy sola Porque estoy trabajando Pero cuando regreso a mi casa Es como Me siento más calmada Más relajada Todo mi stress Todas mis cosas se van Y eso es muy importante De siempre estar orgulloso De lo poquito que uno tiene Porque si no está el amor Y la familia ahí Pues no es nada Y nunca se olvida De sus raíces Mis papás siempre me llevaban A El Salvador Siempre me enseñan De dónde vine Que ellos vivían En casitas de lodo Su novio Ignacio Quien ahora también Es diseñador No puede contener Su orgullo Por los logros De Johanna Y en realidad Pues a veces Me salen lágrimas A mí Porque Pues la conocí Cuando era Pues Como Cualquier persona ¿Verdad? En el 2010 Johanna lanzó Su propia colección De alta costura Llamada Glaudi A pesar de su fama Dice que sus orígenes Humildes A veces son un obstáculo Tengo que trabajar Como extra Para yo Poder enseñarle A mi cliente O a la persona Que no importa Donde vivo Yo puedo hacer High Fashion Y no está Está en mi sangre Por si fuera poco Johanna ha sido elegida Entre miles Para participar En el nuevo reality show Fashion Star De la cadena NBC Y si gano Ganamos un contrato De multimillones Para venderles A todos Pero con el éxito Han llegado También las críticas En este mundo Cruel y difícil De la alta costura ¿Sabes qué? Hay días que me quiero Hasta llorar Y yo no puedo Porque la gente Toda se Es como Hay mucha gente Muchas personalidades Y todos tienen su opinión Y lo más importante Es acordarte Que lo que tú diseñas Que tú creas en eso Y si tú lo crees en él Que no te enfoques Y no pienses En las otras personas Sus opiniones Y en lo que más cree Esta diva de Compton No tiene precio Ni medida Por eso Siempre encuentra tiempo Para levantarse Temprano los domingos Y acudir a su evento Más importante A la cita Con su fe Yo creo que por tener fe Que la mejor puede pasar Las oportunidades Han llegado Y yo sé que eso es por Dios A pesar de que Johanna No da abasto Con su vida profesional Todavía tiene tiempo Para su labor altruista Que realiza a través De su fundación Latinos con corazón Reúne fondos Para las necesidades De los niños En Latinoamérica Y así hemos llegado Al final de este programa En nombre de todos Los que trabajan Para traerles Maravillosas historias Gracias por acompañarnos En esta segunda temporada De En la Mira Buenas noches Recuerde que puede ver Todos los programas De En la Mira En nuestra página De internet www.estreliatv.com www.estreliatv.com www.estreliatv.com